Santi, enhorabuena, primera victoria y una carrera bonita. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que venimos de un fin de semana muy difícil por Ricard, pero bueno, ahora se pudo dar y que siga trabajando por este camino, y bueno, espero que lleguen muchas más victorias. ¿Qué les quieres contar a los hinchas en Uruguay? Bueno, mandarle un saludo muy grande a mi país, y espero que para la próxima tengan el himno uruguayo en la pista, porque ahora no estaba. No sonó, no sonó, pero lo podemos cantar. ¿Quieres cantar orientales? Bueno, muchas gracias. Enhorabuena. Ricard, también primera victoria para ti en la Copa. ¿Cómo fue? Sí, fue increíble. Fue perfecto. Fue muy importante tener la posición después de la primera corner. Y yo lo entiendo, así que es perfecto. No he estado aquí antes, así que es increíble para mí, que terminé primero. Muy competitiva, ¿verdad? La clase de este año. Sí, este año, sí. Sí, sí. Tres, muy difíciles desde el principio, así que fue importante y, sí, es muy bueno, me gustó. Se van a ser feliz en Slováquia. ¿Qué, diga algo a tus amigos y fans de Slováquia? Sí, espero que me llaman a tus amigos y espero que vos veremos a mañana. Soy feliz. Gracias, chicos. Feliz Díaz. Adiós. 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 Adiós.